Damos gracias a Dios porque nuestro Dios es bueno y por siempre y para siempre su misericordia En este momento me gustaría hermanos que este día domingo que estamos en oración y ayuno dando gracias a Dios Me gustaría hacer de esta canción mi oración y a ustedes animales a cantar conmigo para la gloria de Dios En el nombre de Jesús, te amamos Dios Este es mi deseo, honrarte a ti Con todo mi ser, te adoro a ti Con todas mis fuerzas, te alabaré Te amamos Dios Mi adoración eres tú Te amamos Dios de todo nuestro corazón en el nombre de Jesús Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpitar Mientras haya aliento en mi Mientras haya aliento en mi Dios haz tu obra en mi Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpitar Mientras haya aliento en cada palpitar Mientras haya aliento en mi Dios haz tu obra en mi Dios mío, haga su obra, Padre, en cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, haga su obra, poderoso Dios Es mi deseo, honrarte a ti Con todo mi ser, te adoro a ti Te adoramos a ti, Señor Y te amamos por siempre y para siempre Con todas mis fuerzas, te alabaré Mi adoración eres tú Te amamos Dios Vamos todos juntos, hermanos Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpitar Mientras haya aliento en mi Mientras haya aliento en mi Dios haz tu obra en mi Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón Yo vivo para ti en cada palpitar Mientras haya aliento en mi Dios haz tu obra en mi Si mi Dios, haga su obra en cada uno de nosotros, Padre Santo Así como usted ha hecho, mi Dios amado Conmigo De igual manera, mi Dios amado Haga con cada uno de mis hermanos alrededor del mundo Con cada uno, mi Padre amado De las personas que estamos aquí En el grupo de oración y ayuno, mi Dios En este día, mi Padre amado Doy gracias a usted por medio de esta canción, Padre Y permítame, poderoso Dios Seguir subiendo más videos de oración Más videos de predicas Más canciones, Padre Usted sea glorificándose, mi Dios En todo lo que nosotros hacemos, Padre En cada paso que damos, mi Dios amado Sea usted glorificándose Aleluya Alabado sea el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Damos gracias a Dios por todo Gracias, poderoso Padre Rendimos nuestro ser a usted, mi Dios amado Nuestro corazón Todo es para usted, mi Dios En el nombre de Jesús Rindo mi ser Mi corazón Rendimos nuestro ser Y nuestro corazón Rindo mi ser Y mi corazón Y amamos Señor Y amamos Padre Santo A usted sea la honra Y a usted sea la gloria Por los siglos de los siglos Seguiremos en estos días Fieles A cada día A lo que usted ponga En nuestros corazones Así sea con una canción Con lo que sea Pero Le adoramos Y le rendimos nuestro mejor Nuestra adoración a usted Padre eterno Por siempre Y para siempre Mi Dios Porque creemos en usted Padre Gracias por enviar A su Hijo Jesucristo Gracias por salvarnos Mi Dios Gracias Dios mío Santo Gracias Por esa sangre preciosa Derramada en la cruz Por nosotros Gracias por el aire Que tenemos para respirar Gracias Dios mío Porque nuestro corazón late Gracias poderoso Dios Porque usted está en control De todo Padre Santo Porque tenemos la seguridad Y la certeza Mi Dios amado Que usted hará lo imposible Acontecer Y tornarse posible Porque todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece A usted sea la honra Y a usted sea la gloria Mi Dios Solamente para usted Hoy te rindo Mi ser Te doy mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti Hoy te rindo Mi ser Te doy mi corazón Te amamos Dios amado Dios amado Del pozo Seguiremos Seguiremos Padre Santo Siendo obedientes A su llamado Predicando la palabra Evangelizando Mi Dios Ganando cada día Más y más almas Para el reino de Dios En el nombre En el nombre del Señor Un abrazo Y muchas más bendiciones En el nombre de Jesús Amén Amén